Pregunta dirigida al señor ministro de Sanidad, pregunta de la senadora Camins Martínez del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidenta. Una cuestión previa. Señora ministra Montero, baje un poquito el tono, sea menos soberbia que la justicia acaba de ratificar que el señor Echenique está condenado por contratación ilegal. Señor ministro, le pregunto ¿qué criterios científicos ha seguido su gobierno para detectar el estado de alarma en Madrid y solo en Madrid? Gracias, señoría. Señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, pues fue consecuencia de un acuerdo que se optó por amplia mayoría en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Un acuerdo que preveía adoptar medidas drásticas a partir de unos criterios técnicos en ciudades de más de 100.000 habitantes, con incidencias acumuladas de más de 500 casos por 100.000 habitantes durante un periodo de 14 días, con una positividad de las PCR superior al 10% y con una ocupación de unidades de cuidados intensivos superior al 35% de la comunidad autónoma en que estuviera esas localidades. Son criterios, insisto, de máximos. Hay que actuar, como todo el mundo sabe, muchísimo antes. El ECDC fija el umbral de actuación a partir de 50 casos por 100.000 habitantes en un periodo de 14 días y fija dos umbrales más, el de 120 casos y el de 250 casos, el último a partir del cual hay que tomar ya medidas muy extremas. Y, pues, a raíz de ahí, y visto que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ratificó la medida del confinamiento perimetral, el Gobierno adoptó para dar cobertura jurídica, únicamente para dar cobertura jurídica a esta medida, el estado de alarma que finalizará el próximo sábado. Y estas medidas, que llevarán en vigor el próximo sábado de 21 días, han funcionado razonablemente bien, aunque todavía hemos de trabajar mucho más para doblegar la curva. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor ministro. Senadora Camins. Gracias, señora presidenta. Vamos, señoría, que no hay criterios científicos, igual que no hay un solo científico en su ministerio, que lo que hay es una lista de sociólogos, politólogos, abogados, que para tapar con su incompetencia les ha dado por arremeter contra la Comunidad de Madrid. Mire, señoría, hoy Navarra bate récord de contagios y de incidencia acumulada, superando los 940 contagios. Dígame a qué hora es el Consejo de Ministros extraordinario para decretar un estado de alarma en Navarra, en Cataluña y en todas las comunidades autónomas que rebajan sus baremos. O es que no se atreven. Porque aplicando sus baremos, señoría, usted tenía que haber adoptado las medidas que adoptó en Madrid con Navarra, con Cataluña hace muchísimas semanas, pero les han dejado que lleguen hasta estas cifras y que se apañen como puedan. Porque la obsesión que tienen por Madrid, pues lamentablemente no la tienen con Navarra. Y así están con los casos que están. Mire, señoría, Madrid-Ciudad, el ayuntamiento, no cumplía sus baremos cuando nos impusieron en esta alarma y, por supuesto, hoy los cumple mucho menos porque la incidencia ha bajado un 60% en las 51 zonas básicas de salud que puso en marcha la señora Ayuso. Así que lo que reclamamos es que vuelva a permitir a la Comunidad de Madrid trabajar con esas zonas básicas que estaban funcionando y acabar con el caos que han generado ustedes en la ciudad de Madrid, permitiendo que más de tres millones de ciudadanos se puedan mover libremente por toda la ciudad. Señor ministro, los madrileños han cumplido, han acatado, porque, como le decía el otro día, el Gobierno de la Comunidad de Madrid es un Gobierno leal que, aunque discrepa, acata. Pero no le vamos a seguir mucho más tiempo permitiendo que pisotea a los madrileños. Sabemos, además, que a usted nadie le va a cesar, a pesar de que hay múltiples o miles de motivos para hacerlo. Pero nos preguntamos ya por curiosidad. Usted, que es el ministro de Sanidad del país europeo con más contagios por dos veces, con más fallecidos por dos veces y con más sanitarios contagiados, no se plantea dimitir, señor ministro. Usted, además, le recuerdo que sigue sin establecer criterios homogéneos. Ya no le pido ni que sean científicos, aunque sean políticos, que son los que aplican, pero homogéneos para toda España. Que le han pillado inflándolo el número de contagios en la Comunidad de Madrid. Que no han reconocido los fallecidos. Que no han atendido las alertas, como le pregunté hace quince días, de seguridad nacional, y usted ni se despeina. Los madrileños, oportunadamente, tenemos un gobierno en la Comunidad de Madrid que es bastante más trabajador que ustedes, que no va por la vía fácil, y que está tomando medidas que funcionan. Y le digo una cosa, señor ministro. No espere que su madrileñofobia le vaya a rentar en Cataluña. Porque con más de 50.000 muertos, esto no es un Madrid-Barça. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Osadía a usted no le falta. Se pisotean los derechos de los parisinos porque se les imponga un toque de queda. Se pisotean los derechos de los ciudadanos legales porque se les llevan confinamiento. Se pisotean los derechos de los ciudadanos de Bruselas porque se les someta a medidas de contención y de aforo. ¿Quién perjudica a los madrileños? ¿Quién les niega la realidad de una situación preocupante? ¿Quién se preocupa de la salud de los madrileños? ¿Quién les cuenta la verdad? Estábamos en tasas de incidencia de 750 por 100.000 habitantes, señoría. Y otros países europeos han actuado con 250 casas por 100.000 habitantes. Le pido un poco de seriedad. Navarra ha adoptado medidas hoy mismo. Navarra ha adoptado medidas durísimas hoy mismo. La diferencia es que Navarra ha adoptado medidas durísimas hoy mismo. Les pido por favor seriedad. Gracias, señoría.